Buenísimo, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos hoy a nuestro tercer panel en el marco de la campaña Wiki por los Derechos Humanos que estamos organizando desde Wikimedia Argentina y Wikimedistas de Uruguay. Hoy tenemos especialmente un panel que se titula Miradas desde el Patrimonio Documental sobre Ambiente y Cambio Climático. La propuesta de este encuentro, aparte de tener a tres especialistas y amigos y amigas del movimiento Wikimedia, es poder abrir el debate sobre temáticas que están siendo parte de la campaña que se está generando a nivel global y que también se está llevando específicamente un concurso de edición en la Wikipedia en español sobre temas vinculados al derecho a un ambiente sano, cambio climático, biodiversidad, contaminación, etcétera. Son temas que van variando según los intereses de las personas que se suman, pero tenemos más de 270 usuarios que están editando contenido hace un mes y unos días ya en la Wikipedia en español y que han creado y mejorado más de 500 artículos, así que estamos muy contentas y muy contentos de poder seguir acompañando este proceso. Hoy tenemos invitades de lujo, así que le voy a pasar la palabra a Scan de Wikimedistas de Uruguay para que les presente. Ya iniciemos con el panel y las preguntas que tenemos pensadas para ellos. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Luisina de Wikimedia Argentina. Hoy vamos a tener con nosotros a Carlos Gradín, Anabel Aplos y Carlos Brescia. Como decía Luli, los tres son grandes amigos y amigas del movimiento Wikimedia. Y bueno, sin más, nos voy a pasar a presentar. Carlos Gradín es licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en la Coordinación de Cultura y Patrimonio de ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, donde desarrolla el Centro Documental de la Cuenca. Actualmente también trabaja en el Catálogo de Patrimonio de la Cuenca y en un convenio de colaboración para la investigación de estudiantes en la Facultad de Agronomía de la UBA. Además, personalmente participa del proyecto de expediciones a Puerto Piojo y del espacio de trabajo por la recuperación del cauce viejo del riachuelo. Bueno, bienvenido, Charlie. Un gusto tenerte acá. Buenas, buenas. Y también contamos con la presencia de Anabella Plos, que es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Es personal de apoyo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, del más, perdón, el MACN CONICET. Es, ah, supongo que es el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Discúlpenme. Administradora, además, Anabella es administradora del Nodo Argentino de la Global Biodiversity Information Facility, GBIF. Miembro de la Red Iberoamericana de Ciencia Abierta y Participativa, RICAP, y es curadora también de la plataforma argentina in iNaturalist. Y es wikimedista en formación. Eso es mucha humildad de tu parte, Anabella. Ya sos wikimedista. Para nada humildad. Yo estoy empezando y todos los días descubro algo, así que sí. Y disculpa por lo del acrónimo. Es una mala cosa. No, no pasa nada. Yo me trabé ahí. Y bueno, también tenemos a Carlo Brescia, que tiene estudios interdisciplinarios en ingeniería industrial. Es mágister en dirección de proyectos de desarrollo y tiene un mágister también en antropología cultural y estudios de desarrollo. Nació en Lima, pero reside en Huaraz, en los Andes Centrales de Perú, desde 1999, y ha venido ejecutando proyectos vinculados al desarrollo sostenible desde entonces. Es documentalista, editor, investigador, docente, gestor cultural y wikipedista del 2017. Es director de proyectos y fundador de Vasos Comunicantes, una organización civil sin fines de lucro con base en Huaraz y creada en el año 2004. Ha dirigido y editado las 15 ediciones de la revista Periferia, ha realizado más de 15 documentales y organizados festivales, encuentros y simposios. Actualmente también es co-líder desde el 2001 del proyecto Wiki Acción Perú, que busca expandir el movimiento Wikimedia a través de tres enfoques temáticos, ecología, género y cultura. Bueno, bienvenidísimo, Carlo, también a la conversación. Y bueno, Carlo también ha venido organizando un montón de actividades para la campaña y el concurso de Wiki por los Derechos Humanos. Buenas tardes. Bueno, Luli, me parece que ya estamos para arrancar con la sección de preguntas, ¿no? Vale, perfecto. Para, ¿inicio yo o inicias vos? Tuvimos un problema con los colores, ¿no? Ah, sí, tenés razón. Yo era la que iba a empezar. En realidad íbamos a empezar con Carlos para que contara un poco de la experiencia esta tan interesante que estábamos mencionando en su biografía del Centro Documental de Acumar. Ahora, de hecho, les vamos a compartir el link ahí por el chat, así lo pueden entrar a quienes estén interesados o interesadas. Pero, Charlie, ¿nos podrías contar en realidad un poco más de qué se trata y cuál es la importancia del Centro Documental para entender las problemáticas ambientales de la cuenca? Sí, 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 encantado. Evelyn, ¿qué tal? Sí, sí, el Centro Documental de la Cuenca es un proyecto que empezamos a trabajar desde Acumar, desde el área de Cultura y Patrimonio, hace dos años. Y se trata puntualmente de tratar de generar un espacio que resolviera algo que nosotros siempre observamos cuando hablamos de la cuenca y cuando tratamos de transmitir desde Acumar cuál es la mirada que nos interesa construir y que nos parece que es interesante proponer acerca de este territorio que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Y uno de los temas que siempre encontramos es que es un área que siempre está presente en las discusiones públicas, cuando se habla de conflictos ambientales y de conflictos sociales también y de desafíos para la sociedad que tenemos que enfrentar como colectivo, pero que a la vez en general tendemos a volver siempre a las mismas imágenes y a las mismas ideas desde hace mucho tiempo. El riachuelo tiene muchos problemas, muchos conflictos. Para los que no lo conocen, la Matanza-Riachuelo es un río de 64 kilómetros, que es una de las cuencas más grandes del país, de Argentina, donde habitan entre 4 millones y medio y 6 millones de personas según como se haga el cálculo y que presenta uno de los problemas ambientales más antiguos y más complejos del país y que es un desafío que el Estado argentino tiene a cargo resolver desde el año 2008 en el que está a cargo de una causa judicial que lo obliga a resolver este problema ambiental en todo este territorio y enfrentar la situación en los distintos ejes y orígenes de esta contaminación, de estos problemas ambientales. En ese contexto que desde hace dos años se empezó a trabajar también en un área que es la de cultura y patrimonio para desarrollar propuestas y publicaciones y materiales que propongan nuevas miradas sobre este territorio. Para decirlo brevemente, el Centro Documental de la Cuenca lo que propone es reunir materiales de archivo gráfico, sobre todo, pero también a futuro otro tipo de documentos relacionados con producciones visuales que estén presentes en distintas instituciones, distintos archivos públicos, distintas organizaciones y también colecciones privadas que hayan registrado, que hayan reunido, miradas sobre el paisaje de la cuenca, sobre sus habitantes, sobre el desarrollo social que tuvo esta área que para el país, para Argentina fue importante porque es un lugar donde se produjeron gran cantidad de desarrollos históricos, económicos, políticos, sociales y que es interesante presentes públicos públicos porque son parte de la riqueza que tiene el territorio y que también es importante poder acceder a ellos para valorarlo y encontrar nuevas miradas que sirvan para impulsar este proceso de recuperación que se propone el organismo. Así que bueno, ese es el Centro Documental. Es un sitio web en el que publicamos materiales que recuperamos de distintas instituciones que tienen material gráfico vinculado con la cuenca. Instituciones como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, material audiovisual de la televisión pública, algunas colecciones particulares, por ejemplo, coleccionistas que reunieron materiales sobre la inmigración y el trabajo en el barrio de La Boca, como Orestes Valle, que quizás estaban dispersas, no tenían un acceso tan fácil para el público general y la idea es que desde un centro como el que desarrollamos puedan ser accesibles mucho más fácilmente para interesados en general que sirva también para investigadores que puedan tener acceso a estas imágenes que muestran la cuenca, este territorio amplio, como hablábamos, extenso en distintos momentos de su historia a lo largo del siglo XX, pero también incluimos imágenes recientes o casi actuales. También incorporamos material gráfico producido por Akumar como organismo, que tiene ya unos 12, 14 años de trabajo y que también generó un relegamiento que es importante. Muchas fotografías de áreas de la cuenca que muchas veces no se asocian con la imagen que se tiene públicamente del riachuelo. El riachuelo, como hablábamos, quedó asociado siempre a un gran conflicto ambiental, pero a la vez, muchas veces, el tipo de imágenes que circulan públicamente sobre el río tienden a circunscribirse a la parte de la ciudad de Buenos Aires, que es un tramo menor respecto de la extensión de la cuenca, que es un territorio más grande. Entonces, Akumar tiene material que es interesante y que publicamos también en el Centro Documental sobre Arroyos de la Cuenca en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o márgenes del río en otras porciones del recorrido. Bueno, se trata de eso, del Centro Documental. Se trata de proponer un espacio para compartir y difundir material acerca de este territorio que sirva para impulsar miradas e ideas, que también es parte de un proceso de recuperación, según creemos, desde el organismo, que creemos que también es importante activarlo, impulsarlo desde este tipo de acciones, que también incluyen una invitación pública a que actores de la cuenca, a que organizaciones y personas particulares que tengan alguna historia o que tengan algún material vinculado con este territorio y tengan interés en compartirlo, puedan hacerlo a través de este espacio, de este Centro Documental, que es el que presentamos hace poco en el Archivo General de la Nación. Perfecto, muchísimas gracias, Charly. Sí, la verdad que el trabajo que hacen es muy importante, el proceso en el que fueron desarrollando ese trabajo para el adentro de la institución, del organismo, pero para el afuera a nivel social es súper necesario y está bueno que se democratice cada vez más el acceso a esa información porque desde múltiples aristas es un espacio que nos permite pensar en muchísimas cuestiones que vos mismo decías de las construcciones políticas, económicas, sociales, ambientales que engloban a la cuenca. Así que de gran, gran interés esto y lo celebramos un montón. ¡Muy eso! Bien, siguiendo con esto y con un punto que Charly estaba comentando recién, que tiene que ver con el registro, la cobertura, la colaboración en ese proceso, la posibilidad de generar acceso, de preservar también el patrimonio, vamos a hacer una pregunta a Naveila que está vinculado quizás con una de esas cuestiones que retoma la experiencia wiki, que tiene que ver con la colaboración obviamente y con el proceso de construcción de la información y entendiendo que Naveila tiene una trayectoria muy extensa como profesional de apoyo dentro del CONICET, como recién comentaba Scan, y además participó en numerosas iniciativas de ciencia ciudadana, bueno, incluyendo la experiencia de naturalista. Ana Bela, tu criterio, ¿qué rol juega Wikipedia para promover una mejor comprensión de los desafíos ambientales actuales, en particular la pérdida de biodiversidad? Y obvio, teniendo en cuenta que, si bien vos te referenciás en formación, para nosotros ya estás en otro nivel, digamos. No, no, insisto, es en formación. Yo creo que el papel central acá es poder servir de un espacio donde distintas fuentes se vayan comunicando y donde distintas personas con distintos perfiles, con distintas ganas, distintos conocimientos se puedan sumar. ¿Por qué digo esto? Porque yo llegué a la wiki, bueno, por una invitación de unos talleres que hicieron para docentes universitarios, ahí durante la pandemia, que fue cuando se creó este grupo de wikinedistas en el Museo de la Plata, y antes creo que como muchos de ustedes en algún momento la veía de afuera, y para mí wiki era Wikipedia, o sea, era bien, bien acotada mi visión. Pero, por otro lado, yo venía viendo que había un montón de puntos de coincidencia con mi trabajo diario. Mi trabajo radica, soy una botánica deformada, porque en realidad hoy me dedico a facilitar a que instituciones de Argentina que tienen datos primarios de biodiversidad, museos, instituciones como Parques Nacionales, o el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, o, bueno, universidades, museos, cualquiera que tenga alguna colección biológica o datos biológicos, los pueda digitalizar, homologar y publicar a través del GBI, que hoy es el mayor agregador a nivel mundial de datos sobre biodiversidad. Y ahí uno empieza a aprender que lo valioso de los datos, lo valioso de la información, es tener un lugar que los reúna a todos, porque como usuario nos podemos conocer uno, dos, tres lugares. Pero la conexión entre los datos hoy es vital. O sea, no solo tener el dato y facilitarlo digitalmente, sino poder linkearlo con otras iniciativas. Por ejemplo, dentro de GBI llega un montón de información de plataformas de ciencia ciudadana, el mayor es Ibar, y cuando digo mayor estoy hablando de más de 700 millones de datos. El segundo es iNaturalist, con unos modestos 40 millones. Para que se den una idea, los números son mucho, muy grandes. Entonces, ahí es donde el hablar el mismo idioma, que es un mismo estándar, el poder identificar a las personas, a los géneros, las especies, los taxones, o sea, de qué estoy hablando, es vital. Y eso, en el mundo wiki, es ley. O sea, que para nosotros es muy fácil hablarnos, por decirlo de una manera simple, entre distintos sistemas. Entonces, por ejemplo, con esta plataforma que hoy mencionaban de iNaturalist, que acá en Argentina la plataforma se llama Argentinat, y hace poquito ustedes en Uruguay estrenaron una, así que también van por el mismo camino. Lo que hacemos, y que también encontramos otro punto de conexión, que es una app que, si yo le saco una foto a una planta, a un insecto, a algo, puedo compartir mi foto, y una comunidad de expertos me dice que vi. Y básicamente es eso. Es bastante interesante y un poquito adictiva. Es como wiki, uno se mete ahí sin querer, y cuando quiere acordarse está llenando un álbum de figuritas sacando fotos a cosas. Resulta que en esa plataforma la descripción de la especie es tomada de Wikipedia. ¿Qué nos pasó? Bueno, sí, Wikipedia en español. Bueno, no teníamos los artículos de todos los taxones que estábamos viendo. Entonces, automáticamente la plataforma salta a Wikipedia en inglés, y a veces tampoco están ahí. Entonces, esta conexión nos resulta sumamente interesante, además de otra cantidad de cosas que quizás es más para cuestiones técnicas y son hasta aburridas. Pero, por ejemplo, hace poquito hicimos este editatón junto con un proyecto de ciencia ciudadana acá en Argentina que se llama Proyecto Vaquitas, y nos dedicamos a editar las especies de vaquitas de San Antonio, las ladybugs quizás en otros lados, porque no tenían descripción en español, a veces ni siquiera existía una descripción en inglés, y tampoco tenían fotos, que esa fue otra cosa que movimos. Desde iNaturalist a Wiki se pueden mover fotos, dependiendo de la licencia, así que lo que hicimos fue poner nuestro pequeño granito de arena y decir, bueno, vamos a completar de este listado la información en Wiki para que se tome desde Argentina. Y, por lo tanto, desde iNat, los que figuren en español también, digamos, van a aprovechar, por ejemplo, Carlos, los que están en Perú, si ustedes tienen la plataforma, ahora van a ver una serie de nuevos cocinélidos que antes no han estado. Y así con todo, esto de poder nuclear información, y que esa información pueda ser compartida, y que pueda ser hallada, y que pueda ser difundida y reutilizada. Y otra cosa muy importante, biodiversidad es un problema de todos, y todos implica muchos idiomas, y eso Wiki lo cubre, pero también es responsabilidad nuestra, creo que es una carga ética que tenemos, hablando desde la biología, ya que en Argentina nos hemos formado y compartimos un montón de información, poder completar esa información en español para el público de nuestro país, bueno, y también de nuestra región. Pero poder nuclear, yo creo que el secreto está en poder poner las cosas en línea y que se encuentren. Porque ese gol de poner las cosas en línea fue hace 10 años atrás. Hoy es que se encuentren. ¿Sí o yo, Escan? ¿O querés preguntar vos? No, yo simplemente le quiero decir a Navella Corazón, acá tenés los pibes de liberación, no sé, 100% de acuerdo con lo que está diciendo. Obvio, obvio. Aparte, una wikipedista en formación, como ella se define, describió perfecto todo el proceso que implica esa construcción del conocimiento. Lo cual es súper importante porque creo que más allá de que hoy puedan estar más o menos personas escuchándonos, también esto queda subido al YouTube de Wikimedia Argentina y es por experiencia, mucha gente cuando busca información como usar Wikipedia o para qué funciona o por qué hacerlo en determinadas disciplinas, llega a estos encuentros, a estas charlas y creo que lo que vos acabás de describir es un proceso necesario que hay que dar en muchísimos ámbitos. Así que científicos, educativos, sociales, de todo tipo, son re necesarios. Así que muchas gracias. En relación a lo que comentaba Navella, ahora vamos a pasar a un wikipedista que ya no se describe en formación, claramente, porque ha acompañado muchísimo la experiencia y también está bueno tener estas diferentes identidades wikis porque yo sé que Charly también ha editado en Wikipedia. Así que está bueno poder tener como este recorrido que ustedes fueron haciendo desde diferentes lugares y que, bueno, no se encuentra hoy acá, lo cual es súper interesante. Para Carlos, la siguiente pregunta tiene que ver con que, además de documentalista, hace muchos años, como ya dijimos, sos wikipedista y uno de tus aportes al movimiento tiene que ver con el vínculo entre cultura y ambiente, comprendido de manera bastante amplia. Te pedimos, si nos contás y nos compartís, ¿qué fue lo que te motivó a colaborar más en Wikipedia desde esta mirada más amplia? ¿Qué fue lo que te llevó a ser parte del movimiento y, bueno, específicamente de estar tan activo en Wikipedia y en Wikimedia Commons también? Sí, sí. Bueno, hay varias razones. Desde mis varios, varias entidades, por cada entidad tengo una razón. Hace unos ocho años estaba haciendo un documental en una comunidad campesina y estaba filmando la chacra, estaba filmando una chacra de papa y como el campesino cosechaba la papa y me mostraba las papas donde había un gusano blanco enorme comiéndose la papa adentro, ¿no? Y el problema en esa chacra no era el gusano, sino era el zorrillo que viene a las noches, escarba toda la chacra y se destruye la plantación y buscando esos manjares que son esos gusanos blancos de un escarabajo, ¿no? Entonces estaba filmando eso y vi las papas con gusanos y hago un movimiento de cámara y me golpeo con una planta de datura, datura estramonium, que estaba creciendo de forma silvestre en mitad de la chacra. Y yo conocía la planta, sabía que era una planta que se usaba en preparados de biocidas para eliminar pestes, plagas, de manera orgánica. Y le digo al señor que podía usar esta planta justamente para combatir a esa plaga de gusanos que tenía las papas, ¿no? Pero él no sabía ese dato, ¿no? Yo lo sabía porque había leído un libro hace unos años donde aprendí eso, ¿no? Y se lo dije, pero él no sabía ni el nombre de la planta que es chamico aquí en esta zona de la datura estramonium, ni el uso. Entonces le digo esto y le pido permiso para cosechar esa planta y llevarme la guaraz, ¿no? Porque estaba unas cuantas horas. Y llegando de la chacra, ahí nos fuimos a desayunar luego de la filmación porque era amanecida la filmación bien temprana. Y a la hora de llegar a la casa de la madre del campesino que tenía como 45 años, la madre me dice ¿para qué lleva chamico? Y también ella conocía la función de la planta, su uso, porque ese uso es milenario. Pero el hombre de 40 años no sabía. Entonces fue uno de los varios encuentros en donde es clara que la transmisión de saberes de una generación a otra no se está dando y se están perdiendo saberes. Y eso para mí me preocupa mucho porque hay saberes no solamente sobre las plantas, sus usos culturales, especialmente los medicinales que se están perdiendo, sino también temas de lingüística, temas de técnicas de agricultura, temas de abonos o formas de fertilizar la tierra ancestrales, como el Sachi. Yo he documentado todo esto, entonces como documentalista y entrevistar y filmar lugares diferentes me doy cuenta de que de lo que yo estoy hablando, de lo que estoy filmando, ya muy poco se conserva. entonces es sumamente importante desde el lado de conservación de saberes el poder documentar y difundir y especialmente usar, porque hay un principio de conservación es que lo que no se usa no se conserva y estamos haciendo eso con varias cosas, no sabemos que existen, no sabemos su importancia, estamos haciendo cosas que afectan a estas especies, seres vivos, sistemas y estamos deteriorándolos, entonces desde un lado como ingeniero industrial, o sea, yo me especialicé en sistemas de gestión ambiental, nosotros capacitamos personas en empresas en un sistema cerrado para cambiar sus actitudes, cambiar sus valores, cambiar sus comportamientos respecto a temas de seguridad de calidad pero de medio ambiente, ¿cuál es el impacto que tiene el usar demasiado plástico o contaminar o tener un agua muy contaminada que desagua a la red del distrito, entonces para poder cambiar los valores, comportamientos, actitudes, la cultura de un trabajador trabajador en nuestra empresa, pues había que hacer muchas charlas y había que brindar bastante información, la información es clave, o sea, si no tienes la información no puedes capacitar, hay una información actualizada, veraz, entonces para mí para poder ayudar a visibilizar los grandes problemas que enfrentamos, especialmente los de pérdida de la biodiversidad, contaminación y crisis climática, tenemos que contar con una información veraz, fiable, actualizada, si no, ¿cómo vamos a capacitar? Tenemos que empezar desde un lugar, entonces desde ese lugar también me parece que nace mi interés en documentar, visibilizar, comunicar, también tenía un blog, tenía un blog desde el 2010, bueno, tuve un blog antes, desde el 2004, y editaba una revista en donde traducíamos artículos académicos del inglés al castellano, de modo que las personas de aquí de Perú y de Huaraz pudiesen leer las cosas que se publicaban sobre nuestra realidad, porque eran artículos de investigadores que habían venido aquí a Ancash, y que lo pudiesen leer de una forma más accesible, ¿no? no con una narrativa muy fuera del alcance de las personas de a pie, entonces con la revista hacía eso, con mi blog hacía eso, pero me da cuenta que sí, tenía seguidores, pero si quería llegar más lejos, difundiendo algunos temas que me parecen sumamente importantes, tenía que ir a Wikipedia, porque estaba haciendo lo mismo, en mi blog siempre referenciaba tratando de documentar todos los aspectos y miradas posibles sobre un tema, y luego me pasé a Wikipedia con ese interés en visibilizar, en comunicar, en documentar. Bueno, gracias, Carlos, a mí siempre tu experiencia me parece súper interesante, ¿no? Porque de alguna manera es ese arco también donde, bueno, finalmente uno descubre que, claro, Wikipedia tiene un montón de visitas, ¿no? Así como Anabella venía comentando esto de las 40 millones de datos de iNaturalist. Wikipedia también es como una plataforma donde podemos hablar, ¿no? Mucho, largo y tendido sobre a veces las cifras, digamos, inconmesurables que tiene, ¿no? La otra vuelta estaba charlando con alguien y me dice, pero, ¿cómo te estás diciendo entonces que en promedio entran tres personas, hay tres visitas por cada persona que hay en el mundo y es más o menos así la relación estadística, ¿no? Digamos, entonces, va, la relación numérica. Entonces, me parece que eso también es como interesante y, pero también como comparar, trayéndolo desde esa cosmovisión tan amplia como la que comentabas vos, Carlos. Y voy a cambiar un poco el orden de las preguntas porque soy rebelde, pero sobre todo porque me parece que venía como muy a tono con algunas de las cosas que estaban comentando Anabella, Carol y Charlie, digamos, Porque, bueno, sí, es cierto, tenemos estas cifras tan grandes, pero también tenemos mucha información que falta. Con Carlos hemos hablado largo y tendido sobre el tema de los glaciares tropicales, por ejemplo, que no están bien documentados, no está bien documentada la problemática de los glaciares tropicales en Wikipedia porque, claro, obviamente es un problema que nos afecta fundamentalmente a nosotros en América Latina y al Perú en particular dentro de América Latina. Entonces ahí creo que, bueno, Anabella también lo comentaba, que uno de los desafíos más importantes que tenemos en relación con todos estos problemas ambientales y climáticos tiene que ver sobre todo con la localización de la información y en qué idioma está escrita esa información, que hay poca información local o regional y que hay poca información producida en castellano y que eso implica siempre a estar como corriendo atrás de la tarea de revalorizar la información que tenemos y la que no tenemos producirla. Y ahí la pregunta que queremos hacerle es para ustedes en cada una de las experiencias que comentaron. ¿Cómo creen que el patrimonio documental, la ciencia ciudadana contribuyen a promover perspectivas locales sobre la relación ambiente y cultura? ¿Y de qué manera les parece que Wikipedia podría ser parte o no de esas estrategias? Bueno, si quieren puedo comentar de mi experiencia. Digamos, yo creo que hablábamos de la cuenca Matanza-Riachuelo y entre todos estos problemas creo que hablábamos de este lugar en el que terminó ubicada siempre esta región del país y este río que siempre tendió a ser pensado desde un lugar de la gran deuda ambiental y el gran resultado de una serie de errores históricos, sociales que terminaron contaminándolo, que terminaron abandonándolo y generando paisajes que hace unos años eran realmente muy degradados y que entonces cuesta mucho hoy encontrar una mirada en la cual ese río y este territorio inspire imágenes de futuro inspire e invite a pensar qué tipo de usos van a poder van a poder surgir a medida que vaya recuperándose este lugar y eso es algo que si no si no aparece si no lo construimos y si no lo se va generando colectivamente va a ser muy difícil que en algún momento esta recuperación pueda perdurar y pueda tener un lugar en la vida social de quienes habitan este territorio entonces algo de esto que tiene que ser construido socialmente colectivamente creo que tiene mucho que ver con lo que se está hablando vos decías en relación con la investigación que y hasta esta búsqueda colectiva de generar información acerca del ambiente acerca del territorio por ejemplo en el Matanza Riachuelo yo creo que ubicarlo en ese lugar de un lugar de un espacio un tema de investigación que colectivamente pueda ser al cual se puede acercar desde universidades o desde grupos de interés wikipedistas o fotógrafos investigadores en general acerca del paisaje acerca del ambiente es algo que que es interesante que suceda digamos que es algo que es uno de los caminos que es importante que se que aparezcan y que se que se transiten que haya acercamientos sociales a estos lugares y que también es valorarlo como como territorio el generar proyectos que que inviten colectivamente a pensarlo como un tema de investigación y una fuente de información que hay que valorar digamos esto estoy de acuerdo entonces incluso que haya bueno lo que hablamos que haya buenos artículos de wikipedia que reflejen este territorio es algo que también transmite la importancia del valor y las posibilidades que tiene este lugar para 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 el futuro digamos que es algo que hay que que hay que decirlo y hay que sostenerlo y hay que transmitirlo y es con todo este tipo de proyectos que hablamos yo creo que generan este esa esa mirada o sea que es algo importante de promover bueno siguiendo un poco la línea que mencionaba carlos yo creo que acá el secreto es permitir que bueno los distintos grupos se empoderen ¿por qué digo eso? porque la ciencia ciudadana nosotros desde lo biológico mirándome un poquito el ombligo siempre lo vemos como bueno vamos a abrir un proyecto y vamos a pedirle ayuda a la gente para que no sé consiga información saque fotos nos comente dónde está tal o cual cosa y eso está bien pero la ciencia ciudadana no es solo eso hay todo un gradiente a lo largo donde el ideal o lo que podría llegar a ser ideal en estas cuestiones que nos estaba preguntando Eveline es que la misma gente el mismo grupo los mismos vecinos el mismo grupo de amigos o sea la relación entre las personas da igual haga esa demanda necesitamos información sobre esto queremos saber sobre tal o cual cosa y eso puede ser algo tan sencillo como decir y de vuelta a lo biológico discúlpenme no sé quiero saber qué mariposas había en mi barrio y por qué no tengo plantas nativas y cómo hacer para que esas vengan y promover dentro del espacio de un barrio quizás cuando se vuelva a forestar una plaza no sé canteros con nativas y que la misma gente vaya recolectando información y vaya demandando al académico mira yo necesito saber quiero saber de qué planta vive la oruga de tal mariposa y se dan unos intercambios muy interesantes y también está la otra cuestión de si desde la academia uno hace una pregunta y convoca como se hizo hace unos años acá en Argentina con el proyecto nido hornero donde convocaban a que la gente sacara fotos a los nidos de los horneros que son unos pajaritos muy bonitos que hacen su nidito de barro porque la pregunta era por qué había nidos con la entrada a la derecha y habían nidos con la entrada a la izquierda entonces queríamos saber si los horneros eran diestros o zurdos básicamente esa era la pregunta se hizo una app se subieron un montón de fotos compartimos fotos compartimos el proyecto y el proyecto cerró en un momento porque eso también es interesante proyectos de ciencia ciudadana que tienen un lapso de vida y la semana pasada empezó a aparecer por redes de que se había publicado el trabajo los autores habían colectado un montón de información habían contactado a los que habíamos colaborado subiendo fotos y queríamos ser parte de esa publicación y se publicaron los resultados o sea ese es un ciclo bastante muy sano o sea se convoca se hace todo el trabajo y se comunican los resultados y la gente sabe dónde están los resultados porque a veces también pasa eso de que se convoca algo se juntan los datos pero yo colaborador quiero ver mi dato y no lo veo porque no está no está en una plataforma abierta y es sólo para una pregunta y se responde esa pregunta y esos datos quedan ahí cerraditos así que yo creo que la meta acá el ideal de todo el mundo sería demostrarle al que tengo al lado al vecino a un conjunto de colegas en el trabajo o algún grupo con el que yo está trabajando que muchas veces la ciencia ciudadana es la solución para una pregunta que cualquiera se la puede plantear que se puede pedir ayuda a distintos estamentos dependiendo de la pregunta que me haga por ejemplo Carlos con toda esa cuestión de la cuenca bueno va a estar todo enfocado ahí sabemos que tenemos que hablar con él pero ese ese ida y vuelta es muy necesario y que la cosa sea clara o sea qué intervención va a tener la persona o el grupo de personas cómo si son datos personales cómo se van a compartir si es que se van a compartir si son fotos bueno la autoría todas esas esos detalles que al momento de decir ah vieron tal pajarito en tal lugar y me emociono hay que tenerlos en cuenta pero sobre todo esta cuestión de inspirar inspirar para que se hagan la pregunta y desde el espacio que se tiene que puede ser el museo puede ser Acumar puede ser Wikimedia puede ser Argentina puede ser un club de barrio apoyar y ver cómo podemos resolver esa pregunta y obviamente después comunicárselo a todo el mundo así que ahí sí me parece que está muy bueno la parte de Wiki no solo de difundir las herramientas las cosas que se pueden hacer artículos sino también muchos de estos proyectos son muy humildes o sea no tienen una página web no tienen una super app o no tener un espacio en un lugar como Wiki donde describa el proyecto donde yo pueda después subir mis fotos donde pueda comentar qué pasó es muy importante pero la idea es difundir y que la gente se apropie y eso de científico ciudadano bueno a ver si por ejemplo Carlos abre algún proyecto con alguna cuestión que no es de botánica que yo soy de botánica yo ya me siento un científico ciudadano porque yo de ese tema en realidad no entiendo nada pero tengo ganas así que esa es la idea tampoco quedarnos en eso de ah pero yo soy X no no un título te habilita un montón de cosas pero eso que no te quiten las ganas de participar en proyectos que nada que ver así que yo creo que la idea la idea central es esa invitar y que se apropien perdón muy breve estaba escuchando a Anabela y pensaba que nosotros desde Acumar por ejemplo no claramente no como organismo no estamos proponiendo un proyecto de ciencia ciudadana con todo este alcance como el que están pensando que es muy interesante digamos y tampoco un proyecto como las convocatorias de Wikipedia una participación colectiva articulada para producir información porque bueno el organismo claramente tiene otros objetivos la parte de cultura es un sector muy menor dentro de un esquema de trabajo muchísimo más grande que tiene que ver con infraestructura con cambios en distintas áreas del territorio del espacio público la gestión de los residuos la gestión local etcétera pero pensaba hay algo que que sí que es interesante que es un proyecto que invite a conocer y a mirar un espacio o un objeto públicamente y creo que algo de eso del centro documental se propuso porque si bien no es una convocatoria todavía tan amplia a todo el mundo aunque sí están invitados todas las personas que quieran ponerse en contacto y enviar sus materiales pero sí nos enfocamos en que el centro documental sea una construcción de distintos organismos públicos que tenían esa información y tratar de reflejar que esa colabora ese conocimiento que hay estaba disperso y fue construido en algún momento por estos en estas distintas instituciones alguna biblioteca un museo el museo Quinquela de la Boca el archivo general de la nación que como ya dijimos el archivo de prefectura que es una fuerza de seguridad y que también tenía material del riachuelo y reunirlos ese gesto también de valorar la construcción pública de información de imágenes en este caso que se había venido realizando y que hasta el momento no había tenido un lugar para que pudiese observársela toda junta y sea compartida y puesta y facilitado el acceso al público en general y bueno es ese gesto finalmente de señalar que públicamente hay esfuerzos y hay trabajos y que es un momento de valorarlo me parece que ese era el objetivo del centro documental y es el que ojalá que 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 se transmita digamos si yo ahí quería aportar que es muy importante la las alianzas la formación de redes entre diferentes actores para poder construir y difundir y bueno validar todos estos estos saberes y data que está por todos lados por ejemplo el 2018 el 2019 hicimos el 2018 y organizé la primera caminata fotográfica aquí en en la cordillera y fuimos a hacer heitatones y talleres con los estudiantes de ingeniería ambiental de la universidad local y fue bueno y ellos nos dijeron bueno está bien carlos hacer plantas lagunas montañas pero también los pasivos ambientales los reglaves mineros hay que documentarlos hay que visibilizarlos entonces el siguiente año ya hicimos una caminata a documentar fotográficamente los reglaves mineros principales que contaminaban toda esta cuenca del río Santa y fuimos con un grupo ya de no estudiantes de ingeniería ambiental sino con estudiantes de comunicaciones un grupo que se llama COVID comunicación viral antes del COVID y fuimos con un ingeniero ambiental que nos acompañó y nos guió así como un tour que te diga Machu Picchu fuimos con un ingeniero ambiental para que nos guíe para conocer los reglaves mineros de la zona y bueno yo creé el artículo creé unos cuantos artículos porque ya como ingeniero industrial podía coger esos artículos académicos y redactarlos de una manera más amigable para todos entonces ahí hay varios actores está el ingeniero profesor que nos acompañó está la gente de comunicaciones los chicos de ingeniería ambiental un fotógrafo que nos acompañó hizo la mayoría de las fotos excelentes de excelente calidad y es importante eso ¿no? pienso y es importante que las personas ajenas al movimiento Wikimedia entiendan que no es la fundación es un movimiento global de personas que creen el contenido libre y en la colaboración o sea somos una comunidad somos también una de las comunidades más grandes globales que existen entonces funcionamos de esa manera de manera colaborativa y es importante que pienso que en Perú diferentes actores públicos los ONGs universidades conozcan nuestro rol y su importancia y en eso estamos trabajando bastante aquí ¿no? que visibilizarnos como actores relevantes para ellos que pueden sumar a sus objetivos y me imagino que hay actores hay Carlos alrededor de la cuenca que seguramente están dispuestos a ayudar de alguna manera que también tienen intereses y se pueden juntar esos intereses y hacer algo así sinérgico que es justamente el movimiento ¿no? el movimiento Wikimedia Sí, seguro y es el el objetivo es inspirar y hacer pública esa invitación y y y que se pueda construir ese tipo de proyectos también perdón otro de los proyectos que mencionaba Belín que estamos trabajando que es de asociación con la universidad con la facultad de agronomía de la Universidad de Buenos Aires y que es que desde un organismo público como ACUMAR haya un espacio en donde los estudiantes que están investigando puedan acercarse para enfocar sus investigaciones en temas relacionados con el territorio y recibir un acompañamiento de parte de los técnicos que trabajan bueno también es ese tipo de proyectos que que en particular a la cuenca le vienen bien eh 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 tender esos lazos con con otros proyectos educativos como la Universidad de Buenos Aires que 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 ayudan enfocarlo enfocarlo públicamente en el territorio como un tema de interés como un tema de de a desarrollar que tiene mucho para dar todavía tanto para dar como para que eh surjan centros de imágenes relacionados con su territorio con su historia proyectos de investigación que que lo toman como como objeto eh creo que ayuda a valorar Wikipedia también es una gran una gran forma de valorar finalmente como proyecto al mundo ¿no? en sí a la historia y al y al planeta digamos que haya una red tan grande de personas dedicadas a escribir y a documentar toda la biodiversidad y la historia y las producciones humanas es una manera de de valorar pacíficamente el lugar donde vivimos ¿no? me parece que finalmente es eso la cultura también en gran parte me gusta ese espíritu iluminista Charly ¿no? porque yo creo que también nos pasa esto muy seguido digamos ¿no? esto es casi una charla entre amigos y amigas ¿no? pero yo creo que justamente como que uno de los temas que siempre vemos es eso ¿no? la facilidad con la que se cruzan puentes a través del entendimiento de la cultura digo y lo vemos como muy seguido con digo ¿no? vivimos en un mundo muy complejo o sea esto no se los tengo que decir a ustedes porque lo saben mejor que yo vivimos en un mundo complejo de la perspectiva sociopolítica ambiental climática con cada vez más conflictos sociales conflictos sociales producto de los conflictos ambientales que tenemos ¿no? y sin embargo digamos uno lo que siempre ve dentro de la comunidad de Wikimedia es que hay un esfuerzo por tratar de entender a las personas que vienen de distintas culturas y distintos backgrounds y antecedentes y no importa en qué frontera geográfica vivas si compartís digamos de alguna manera este ideal por decirlo de alguna manera hay como un punto de encuentro ¿no? y bueno eso es algo interesante y es como lindo para ver también ¿no? y me quedo la verdad con un montón de cosas que comentaron ustedes que estuvieron buenísimas esto que decía Sanabella de que la gente exija la información digamos ¿no? que salga desde las comunidades es un re tema este es muy importante eso me quedé con la duda de si finalmente el hornero es diestro o zurdo hay que leer el artículo hay que leer el artículo vos decís que si voy al artículo de hornero en Wikipedia no me voy a enterar si es diestro o zurdo mira no sé si lo han editado pero en Twitter la semana pasada salió todo básicamente porque también estaba comunicarle a todo el mundo lo que había pasado entonces eso de las distintas vías también se echó mano pero una cosa que quería mencionar porque Carlos decía casi de forma de disculpa todos los proyectos de ciencia ciudadana tienen un mínimo y tienen un máximo uno se mueve dentro de lo que puede no todos los proyectos pueden todos y no solo esa cuestión de cómo me pongo cuán abierto es el resultado sino también qué alcance va a tener ese proyecto y si a ustedes para la cuenca eso se los resuelve es fantástico revalorizar el espacio que el vecino lo conozca y que alguien más que quizás no es vecino también lo conozca y se sume y esto que también mencionaba Carlos de armar redes todos conocemos a alguien que se dedica a otra cosa de hecho todos seguro nos dedicábamos a otra cosa antes de entrar en el mundo wiki de hecho lo hacemos todos tenemos varios sombreros y siempre hay algo que se puede sumar que te podés traer o que podés compartir para el otro lado y creo que la cosa va por ahí yo sinceramente cuando empecé con las cuestiones de wiki lo hice desde una mirada sumamente técnica yo no estaba hablando ni de personas ni de cultura estaba hablando de taxones identificadores y yo necesitaba algo que me linkeara todo y luego sí el tema de los artículos que era como la parte más accesible y que quizás la que en un primer momento me dio hasta más temor editar una coma la otra parte me parecía más normal por el trabajo que venía haciendo pero eso no quita que uno pueda ir uniendo distintos grupos con distintas intenciones distintos intereses distintas capacidades yo me muevo mucho en el mundo de lo biológico así que la parte de cultura yo digo que despunto el vicio con una amiga arqueóloga para hacer ciertas publicaciones porque ella se dedica a la arqueoetnobotánica entonces entro ahí yo feliz con mis plantas pero en realidad la parte humana para mí siempre es la interfase que suma información así que yo también aprendo un montón con otros entornos y bueno eso también nos pasa en el grupo de Wikimedistas del Museo de la Plata que somos como un uno o dos de cada grupito y hay hay antropólogos y hay biólogos y de distintos grupos y siempre cada uno tiene obviamente su corazón en su disciplina pero bueno así somos todos y creo que la idea es poder ir compartiendo eso y poder ir linkeando y por qué no mezclando todo lo que conocemos ¿cuál es el problema? Sí creo que además estamos como todos por ese mismo todos y todas por ese mismo objetivo ¿no? o sea yo de hecho tenemos como acá creo que nos conocemos todos desde hace mucho tiempo con algunos y también nos hemos vuelto a encontrar como a través de la Wikipedia viendo como ah mira esta persona editó este artículo ah pero nos conocemos y bueno me parece que me quedo también con otra de las cosas que dijo Charlie que me parece fundamental esta idea de bueno ¿cómo imaginamos el futuro? porque en definitiva en Wikipedia siempre tratamos como documentar información yo creo que para mí hay una cosa del futuro ahí de la wiki que tiene que ver justamente con poder documentar más de estas cuestiones ambientales y climáticas y culturales también ¿no? o sea desde estas miradas como más divergentes si uno se pone a mirar hoy por hoy algunos de estos artículos están como muy escritos de perspectivas muy ingenieriles muy urbanas muy de clase media y quizás digamos también el desafío tiene que ver con incorporar una diversidad de voces y perspectivas más amplias ¿no? que no sean simplemente bueno por ahí las que siempre se ven reflejadas y siempre tienen voz sino bueno otras que por ahí están un poco más más en los márgenes bueno este es un poco medio es medio panel de cierre de la campaña en realidad digo medio porque al final parece que vamos a tener otro panel más sobre el cual estaremos confirmando detalles más adelante pero les queremos agradecer Charlie, Carlo, Anabella por haber estado hoy y por todo el trabajo en realidad que han hecho durante la campaña porque bueno vuelvo a decirlo que Charlie gestionó y ayudó a coordinar una salida a la cuenca Matanza-Riachuelo donde participaron los Wikimeistas de La Plata justamente y donde se sacaron un montón de fotos así que bueno eso es parte digamos de lo que hace a la campaña obviamente el grupo Wikimeistas del Museo de La Plata acompañó haciendo un montón de editatones hicieron la de adoptar una vaquita en el medio de lo que estábamos haciendo hicimos un taller con Male Lorente para mostrar el botón de I Naturalist to Commons y bueno Carlo y el grupo de Wikiacción Perú obviamente ha hecho un sinnúmero de charlas que pueden encontrar todas ahí en la página del Wikiconcurso que les pasamos antes de empezar y con quien mañana también vamos a estar conversando sobre cómo organizar una expedición fotográfica para Wikimedia Commons así que bueno obviamente agradecerles todo el trabajo todo el acompañamiento no solamente estar hoy en esta charla sino todo lo que vienen haciendo y por sumarse a esta aventura en realidad porque creo que acá es un poco también medio bueno estamos tratando de inspirar tratando de generar este futuro en relación a cómo nos gustaría que se vea un poco digamos una Wikipedia con esta mirada así que bueno no sé si Luli querés decir algo más para cerrar no agradecerles un montón y sin duda es una experiencia que está bueno que hayan participado hoy porque son personas que acompañaron desde muchísimos lugares que siguen acompañando y que aparte seguimos abriendo puertas para trabajar en conjunto y aliados generando comunidad lo cual es súper interesante desde todos los territorios wiki porque acá no solamente nos metimos en Wikipedia sino que atravesamos fronteras dentro del movimiento lo cual está buenísimo porque en general se desconoce y también suma mucho a la construcción del conocimiento libre así que mil gracias por estar buenísimo bueno muchas gracias por la invitación encantado de charlar la verdad que es muy interesante escuchar la experiencia acá de los compañeros y compañeras así que buenísimo bueno muchas gracias y espero en algún momento poder hacer lo mismo en una rueda de mate cuando el COVID no deje un gusto estar acá muchas gracias también y bueno vamos vamos hacia adelante hacia ese futuro que imaginamos gracias buenísimo gracias